Un fallecido y dos lesionados, entre ellos un menor, fue el resultado del accidente registrado este domingo 3 de octubre en el kilómetro 41 de la carretera troncal del norte, en el municipio del Paisnal, al norte de San Salvador. Uno de los conductores, identificado como Douglas Giovanni Aguilar Leiva, de 22 años, murió en el lugar y dos personas más resultaron lesionadas. Sin embargo, se pudo rescatar con vida a Dylan, punto A, de 7 años, él es hermanito del fallecido, según sus familiares venían de Apopa y se dirigían hacia Agua Caliente, podemos ver ahí que transportaban leche. Y también en el camión, en el camión grande con el que se estrelló, ahí trasladamos también a Henry Vladimir Murcia, de 32 años, él pues llevaba lesiones en su abdomen y el niño fue trasladado al hospital Blum en estado crítico. La invasión de carril por parte de uno de los conductores fue la posible causa del accidente, que llenará de luto a una familia. Informó para laprensagráfica.com, Faustino Sánchez.